Bueno, vamos a hablar con José Luis Esper. ¿Cómo te va tanto, pero tanto tiempo, José Luis? Hola, me tenías abandonado, Raúl. ¿Qué pasó? ¿A quién te dedicaste? ¿A quién te dedicaste? Que no era yo. Alquillerismo. A los premurfs, a melconianos. Alquillerismo. ¿A quién te dedicaste? Alquillerismo. Alquillerismo. De algo hay que vivir. De algo hay que vivir. Ahí en Rosario son todos suros ustedes. De algo hay que vivir. El socialismo los ha fundido a ustedes. Hay que exorcizarla a ustedes, los rosarinos. Bueno, el socialismo los ha fundido. Ustedes quieren estar cerca del canser negro. Despiértense, despiértense, meleguelo. Bueno, recordemos que hace pocos días falleció Hermes Biner, ¿no? Que no fue el fundador del socialismo, obviamente, pero fue... Ah, bueno. Que Dios lo tenga la... Yo te hablo de un tema profundo, ¿no? Lo de personas. Y el socialismo lo está destruyendo a Rosario y a Santa Fe. Menos más. Bueno, a Santa Fe está Omar Perotti, que es peronista. Bueno. Sí, sí. Otro, 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 otro. Lindo, lindo pingo para la onda ese también. En fin. Bueno, José Luis. ¿Con quién te peleaste? ¿Con Moyano ahora? Yo a Moyano lo quiero preso. Hace rato lo quiero preso. Y lo dije en los debates. Yo las cosas las digo donde hay que poner huevo en serio, ¿no? En los debates lo dije, basta, Moyano, basta, basta. Moyano tiene que estar preso. No por chorro, porque no sé si es chorro, no me consta, pero sí porque viola el artículo de la Constitución que dice que todo argentino de bien tiene derecho a circular y además garantiza la libre circulación de bienes en el país. Y Moyano se ha cansado de impedir la distribución de cosas como fue ayer el caso de 200.000 paquetes de Mercado Libre. Eso está prohibido por la Constitución. Moyano tiene que estar preso por eso. Y todos los gobiernos cagones y socios de Moyano en algún lugar no se animan a hacerlo. Eso fue lo que dije y lo ratifico, mi querido amigo. Yo creo que le pregunté hace poco tiempo, ¿eh? Viste que vos dijiste a quién te dedicaste, López Murphy, etcétera, etcétera. Le pregunté a Aldo Abraham, ¿por qué? Explícame por qué. La mayoría de... Vamos a usar la palabra libertario, ¿podemos usar esa palabra? ¿Cómo podríamos denominarlo? No sé, yo soy defensor de sentido común, no me identifico con ninguna corriente. Bueno, la mayoría de los que llegan a un ministerio o llegan a los gobiernos cambian de opinión. Enseguida arreglan y ya me sé, qué sé yo, Cavallo cuando fue ministro. Pero siempre terminan cobrando más impuestos, terminan haciendo lo que en la vida normal o antes de llegar protestaban. Pero vos me preguntás a mí algo que le debería haber preguntado a ellos. No, yo te lo pregunto para asegurarme que cuando llegues vas a mantener la idea. No tengo la menor duda. A mí lo único que me importa... A ver, yo no soy político. Yo me meto en política, uso a la política como un medio para que haya algo que pueda en el poder. Lo único que me importa es eso. A mí no me interesa la política. Yo no voy a estar toda la vida de diputado, senador. No, intentaré algún tiempo, alguna vez y pues chao muchacho. Sea que haya llegado a hacer lo que haya querido o me haya pudrido intentarlo. Pero yo detesto la política, es una cosa espantosa. Pero es la única manera real, real, real de cambiar el país. Desde el llano a un país que tiene la cabeza podrida como este, no lo cambiás, pero no lo cambiás de ninguna manera. No lo cambiás. Todo chamuyo, eso es la discusión en el llano. Tenés que meterte en política para ver si lo podés cambiar. Pero tenés que decir en política realmente lo que vas a hacer. Y no los chamuyos, los cuales nos tienen acostumbrados todos estos políticos profesionales, como Alberto Fernández, Pichetto, Cristina, etcétera, que han fundido al país. Lo han fundido, lo han reventado, lo han generado. Un país que no tenía pobre, tiene la mitad de la población pobre. Un país que no tenía inseguridad, vivimos encadenados en nuestra casa para poder sobrevivir. Un país que no tenía droga, tiene producción, consumo y tránsito de droga a lo pavote. Un país que tenía una educación que era el faro de América Latina, la ha destruido. Esta gente ha destruido al país. Por lo tanto, soy consciente que tenés que hacer la inversa de todo lo que ellos te dicen. Pero al mismo tiempo, como la sociedad tiene quemada la cabeza y cree que la única alternativa es lo que te dicen todos estos políticos profesionales que nos han fundido, vos tenés que ser muy clara en la propuesta y envolverla de una manera que la gente la entienda, porque la gente tiene la cabeza quemada. Te repito, cree que lo único que hay en la vida es, cambiemos y kirchnerismo. Cuando los dos, los dos, los dos son esta parca, los dos son la parca, los dos. Cuando llegás a una Cámara de Diputados, lamentablemente, bueno, hemos visto allá por la década del 50, de la década del 60, a enormes personas locuaces de diputados, pero por lo general, cuando tienen ideas como la tuya, quedan bastante aislados, como fue Olmedo, ¿no es cierto?, que presentaba algo y te alcanza como para dar un discurso, pero no podés parar una ley que te la presenta y te la ganan con 120 votos y cuando vos presentas algo no te lo votan. ¿Cómo se hace? No te lo estoy preguntando a vos, yo te digo, hay que hacer, hay que entrar todos los que tienen una idea diferente. ¿Se cortó? Ahora volvemos a la comunicación en la cual seguramente el espionaje hace que nos corte la comunicación. José Luis, nos cortaron, ¿no quieren que dejarte hablar? Viste, yo que quiero exorcizarlo a ustedes, socialismo, viste, mirá, me cortaron la señal de Dios. Bueno, estábamos que, ¿qué hacemos?, me preguntaba vos a mí, no, no, yo te lo pregunto a vos. Y vos me decís, estás solo, no te voto nadie. Yo no te dije eso, no dije eso, no dije eso. Yo dije que vas a ser candidato a diputado de Provincia de Buenos Aires. Está bien, ¿y yo qué voy a hacer? Voy a hacer lo que siempre dije que iba a hacer, voy a presentar todo lo primero, lo que tengo que hacer cuando llegue, lo que voy a hacer es, ¿qué flaco que es esto de que cada diputado tiene 35 asesores? ¿Qué somos, la NASA? No, cinco tipos, con cinco tipos alcances horas, seis, como mucho. Dar el ejemplo, ¿no? El tema que me dijeron, ya me anticiparon, que si yo dejo los diputados, los asesores que yo dejo de tener, se los queda otro, porque no se puede echar asesores, es una cosa de loco. Claro, claro. O en los fondos, están asignados una cantidad de fondos X, que si vos no te los llevás, se los lleva otro. Ah, bueno, mirá, yo me metí en esta bosta que es la política argentina para cambiar el país, y no me metí porque me guste, así que estoy dispuesto a tragarme los sapos necesarios para estar y aportar a que este país corte con esta tendencia, y ahora me pongo a hablar en serio, en serio, en serio, más en serio. Antes era envoltorio gracioso, pero decía cosas en serio, ahora además voy a envolverlo en serio. Yo por el único motivo que me metí en esto, es para aportar a que Argentina corte su tendencia, inexorable, y sigue así, y a las pruebas me remito, a que sea una gigantesca Villa Miseria en medio siglo. Si Argentina sigue así, como va, y hay una vasta, 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 vasta evidencia a mi favor, termina siendo una gigantesca Villa Miseria invivible, invivible. Acá van a quedar zombies, asesinos nada más, y hay todo el mundo con dos de la frente de acá. Hay que pararlo, hay que pararlo, hay que pararlo urgente. Doctor Esper, buen día, María de Luján, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bien, 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 ¿qué tal? Siempre me hago esta pregunta, ¿no? Porque yo escucho muchos economistas, y se la hago a usted, porque sé que no tiene medias tintas, ¿no? El economista que está involucrado en, por ejemplo, el tema de los canjes, la deuda externa, conseguir bonos, ¿no está relacionado con los gobiernos? ¿Me se entiende la pregunta? ¿Me la puedes reformular o si la entiendo, por favor? A ver, una de las tareas de los economistas es asesorar, creo yo, no soy economista, en el tema de bonos, deudas, o salamentos a los gobiernos y demás, ¿no? Digo, el economista, ¿cómo se relaciona con los gobiernos? Siendo empleado, siendo asesor de las grandes corporaciones, ¿cómo se relaciona? No, mire, la actividad del economista es una actividad independiente de servicio, como puede ser la actividad de un abogado, la actividad... Hablemos de profesiones de las que se conocen como liberales, ¿no? Exactamente, exactamente. Un abogado, sí, un contador, un médico, un odontólogo. El economista es miembro de esa confraría de profesionales liberales que provee un servicio. ¿Cuál es el servicio? Vamos a definirlo conceptualmente, después, si el economista es un atuante... Por supuesto, es otro tema. Pero, genéricamente, la actividad del economista es... A ver, veremos, porque, como siempre pasa, uno como economista puede trabajar de infinidad de cosas. Pero hablemos de los economistas a los cuales, ¿qué es que usted se refiere? Aquellos que salimos en la radio, en la tele, hablando de economía, de macroeconomía. Esa tarea del economista, supuestamente, es una tarea donde uno analiza información numérica sobre el país en el cual vive, Argentina, salen los datos de actividad, salen los datos de inflación, salen los datos del dólar, de emisión de dinero, de pobreza, de indigencia, y con eso, con eso, arma pronósticos acerca de lo que va a pasar. Y eso, y eso, las empresas, los particulares, las personas, lo compran, si es que lo valoran al economista del cual sale ese pronóstico, para tomar decisiones. O sea, muchas empresas, a ver, yo hago esa tarea, o hacía esa tarea, porque ahora cada vez la hago menos, porque estoy dedicado a la política, y donde a mí, yo lo que hacía era el pronóstico y me lo compraba cualquier persona, cualquier empresa, pero el pronóstico era el mismo para vos, para Pharmacity, para Vagó, para Roche, para quien quisiera comprarla. Yo vendía, vendía, así como un farretero vende cosas de farretería, una persona que tiene un local de prendas de vestir, vende a prendas de vestir, uno vende eso, el que quiera comprarlo, lo compra. Ahora, otra cosa, es decir, yo soy un aturrante y vos decís lo que conviene decir para que te contrate fulano o estar cerca de sultano, eso es otra cosa. Yo, cuando ejercí la pronunciación, lo hacía de una manera muy acérptica, yo decía, esto es lo que creo que va a pasar, que comprarlo bien, no quieres comprarlo, no lo compras. Bueno, pero es facilísimo el trabajo del economista que hace pronóstico, ya que si vos decís, esto se va todo a... Pero claro, es facilísimo. ¿Es un meteoroco? No, es facilísimo. A ver, ¿cuándo explota? ¿Cuándo explota? Bueno, la semana que viene... Tenemos al economista Meneguil, la verdad. Pero José Luis, José Luis, el único problema es la fecha, porque explota, explota en la Argentina. Ah, bueno, ese es un tema muy interesante que me lleva a la política también. ¿Por qué me lleva a la política? Ahora tengo razón o no. Sí, el economista Medellín lo frotó la lámpara y sacó. La gran teoría, cada tanto tiene una crisis. ¿Dónde, Medellín lo que vamos a dar en el Nobel? Pero claro. No, lo que pasa es que vos lo único que tenés que aceptar es la fecha, como el que iniciáis, más o menos. Ahora vos, vos, Meneguelo, como persona pensante, creo que está muy equivocada en lo que siento que piensas, deberías ponerte a pensar, ¿por qué será que siempre todo termina mal acá? ¿Siempre todo termina en crisis? ¿No habrá algo que estamos haciendo mal, que siempre todo termina mal? Bueno, mi propuesta como político, luego de haber analizado muy profundamente la Argentina, es que la Argentina está haciendo algo realmente mal, y eso que está haciendo realmente mal lo tiene que tirar a la basura y hacer otra cosa. Yo me metí en política porque estoy en el Estado de Argentina, hago algo siempre igual, siempre igual. Eso que hace tal, y por alguna razón extraña que no comprendo, está como un adicto haciendo lo mismo que está mal en lugar de decir, no, aquí hay que cambiar, porque si no, no vamos a comer los mocos en medio, si no, no vamos a tener para comer, no vamos a comer mocos o rebanada de viento como un menú exquisito, diría. Sí. Argentina tiene que hacer otra cosa, y eso es lo que yo he escrito, he dicho, en todos los programas de televisión, he escrito sobre eso, y hago política haciendo eso, simplemente diciendo lo que Argentina tiene que hacer para que le vaya bien. Sí. Simplemente eso. Tiene que comerciar con el mundo, tiene que tener un Estado más chiquito para que cobre menos impuestos, y la gente deje de ser un esclavo impositivo, y tiene que tener otras leyes laborales que impidan la existencia de mafiosos como Moyano. Eso es. Que haya leyes laborales que defiendan realmente al trabajador. Las leyes laborales argentinas, acá teniente, toda la clase política y todo el sindicalismo que vos ves en la tele, te dicen que otras leyes laborales precarizan el empleo. Mentira. Las leyes que precarizan el empleo son las leyes laborales que tenemos hoy, porque con las leyes laborales actuales, Argentina tiene el 40% de su población trabajadora en negro. En negro, en negro, para que la gente que nos esté escuchando lo entienda, un trabajador en negro es un trabajador que no tiene ninguna de las siguientes cosas, ni aguinaldo, ni vacaciones, ni jubilación, ni medicina. Ese es el trabajo precarizado, los que están en negro, porque no tienen ninguna protección social. Sin embargo, las mafias sindicales, los chantes de la política profesional te dicen no, cambiar las leyes laborales es precarizar el empleo. ¡Cara dura! El empleo está precarizado hoy con estas leyes laborales, por eso yo, en campaña, y en los debates dijimos, Moyano, voy por vos, eh. Tus leyes laborales son las que precarizan el empleo, no el cambio de leyes laborales. Sí, lo que pasa es que ellos están, el sindicalista está gozando de enormes, de enormes, viste, un costo-beneficio, ¿no? De enormes ingresos, enormes ingresos de poca gente, en vez de tener un poco menos, de mucho más. Por lo tanto, con ese lógico se queda. Sí, bueno, el punto mío, muchachos, es, eh, podemos poner todas las excusas que queramos para no cambiar, pero no hay ninguna excusa que vaya a evitar que si no cambiamos, Argentina no sigue su camino miserable. Sí. Acá si no cambiamos, tenemos el boleto recontrapicado, así como está. Bueno, te voy a hacer una pregunta de inversión, sé que ya te voy a dejar para tu próxima nota, o ya te dejo, pero te voy a hacer dos preguntas, una de inversión, que tiene que ver con que todos los países están emitiendo moneda a lo pavote, la verdad que no es Argentina, es Estados Unidos, Europa está con sus sobrantes poniéndolo en el mercado, se puede seguir invirtiendo, eh, basándose en el dólar, basándose en el euro, o hay que pensar en otro tipo de inversión, llámese criptomonedas, llámese oro, llámese que, que dicho sea de paso, está por las nubes también. No, eh, mira, de criptomonedas, es una materia que tengo, una asignatura que tengo pendiente, no sé, no sé, así que no puedo hacer recomendaciones. El mundo, yo te diría, sí, me da la sensación que va a, puede ser que el euro y el dólar, digamos, el dólar caiga un poquito respecto al euro, pero, yo no creo que vayamos en ninguna explosión en el mundo, te diría, Argentina está emitiendo moneda a lo pavote y va a duplicar la cantidad de dinero este año, motivo por el cual el año que viene, el año de reacción legislativa, vamos a estar con una inflación muy alta, muy alta, Argentina va a una situación, dicho sea de paso, eso no lo hemos tocado todavía, la conjuntura muy, muy delicada, muy delicada, Argentina este año va a una caída en la actividad económica de cerca del 15%, lo cual va a marcar un récord histórico para la historia argentina y un récord mundial hoy en 2020. Y el año que viene vamos a sufrir la otra crisis, que va a ser toda esta emisión monetaria de ahora, que la tenés encapsulada en las delix, esta deuda carísima del Banco Central, que en algún momento va a costar refinanciarla, vas a tener que emitir para pagar esa deuda que no se refinancia, y el año que viene vamos a tener un problema serio con la inflación, así que vamos a un año y medio muy, muy complicado, muy complicado, va a ser que hay que estar muy, muy, muy atento, muy atento. Bueno, bueno, y la última un poquito para la broma, vamos a tomar un poquito para la broma, aunque arrancamos en medio en broma, en medio en serio, pero arrancamos y seguimos en broma. ¿Es cierto que vas a competir con Cintia Fernández? ¡Qué bueno que estuve, qué bueno! Yo le voy a ganar a María Eugenia de Díaz, si es que se presenta en la provincia de Buenos Aires, el año que viene, la elección. ¿Ya lograron terminar el partido? Nosotros estamos trabajando con un montón de partidos, yo no estoy armando el expertismo, yo estoy engordando partidos que ya existían, y luego de engordarlos lo más que pueda, que son nuestros vehículos naturales, vamos por, ya estamos trabajando, para armar el frente más grande posible de los que defiendan la idea de la libertad y del sentido común. Bueno, nosotros naturalmente estamos trabajando con la UCD y el Partido Libertario, pero ya estamos trabajando para armar un frente con López Murphy y Recrear, con Cintia Jóton de Valores para mi País, con el Partido Demócrata, con el Demócrata Progresista, con el Demócrata Cristiano, con el Partido Anticorrupción, en fin, con un gran frente de partidos para ir contra Cambiemos y contra el Cristianismo y ganarles, en la provincia de Buenos Aires, estoy hablando que es donde yo voy a competir como candidato a diputado nacional. El chiste era porque el partido por el cual vos fuiste, le está proponiendo a Cintia Fernández. Sí, parece que la lleva a Cintia Fernández, bueno, la mejor de la suerte les decía, por supuesto, pero nosotros lo queremos ganar a todos. Gracias José Luis, ahora sí, ahora sí. No, espera, espera, antes de irte, vos me dijiste que yo te tenía abandonado, no, lo que pasa que antes yo te llamaba y vos me atendías y salías al aire, ahora tenemos que pasar por varias secretarias. No, una sola, no, 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 mirá, tu secretario, tu mujer no va a chamullar, no va a mentir, vos sí, vos sí sos chamullero, tu mujer es de primera, y yo lo único que hago, como la agenda mía explota, explota, porque gracias a Meneguelo me hice famoso, mirá que político ese lo vamos a usar, eso lo vamos a usar, lo vamos a usar para el speech. Gracias, chao José Luis. José Luis Esper, bueno, ahora es candidato, va a ser candidato a diputado nacional.